Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información. Por fin el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación nos da una buena noticia. Confirma la pérdida del registro como partidos de redes sociales progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Social. No alcanzaron el 3% requerido. Pero argumentaron que fueron afectados por la pandemia. El presidente del Tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, y la mayoría refutaron sus argumentos. Amigos y amigas, una magistrada ya tenía un proyecto para regresarles su partido político, que solamente sirve para gastarse el dinero de los mexicanos. Vamos a escuchar al presidente del Tribunal Electoral. Encuentro razones, elementos probatorios o argumentativos en las demandas o en el expediente para que sea susceptible demostrar que la pandemia y el registro tardío afectaron la votación de tal manera que están en una imposibilidad material de alcanzar el 3% requerido, dadas las características como nuevos partidos políticos, a diferencia del resto de los partidos políticos nacionales que sí lo obtuvieron. Desde mi perspectiva también, la exigencia de probar este vínculo proviene de que el umbral constitucional para mantener el registro de partidos políticos nacionales responde a un elemento toral de nuestra democracia, el voto libre, secreto y universal. Desde la perspectiva de la calidad de la democracia, el voto que emite cada persona cumple con una doble función. Por un lado, es la forma para traducir las preferencias políticas de toda la ciudadanía en un gobierno y en una representación popular. Por otro lado, es un mecanismo de rendición de cuentas vertical. Esta forma de rendición de cuentas refleja la ponderación que hace cada elector al momento de asistir a la urna y votar. En otras palabras, el voto es una pieza vital para la conformación y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Así es, amigos y amigas, como ustedes ya escucharon al magistrado, los partidos políticos no alcanzaron el 3%, pero argumentaban que por la pandemia. Amigos y amigas, la pandemia no puede estar por encima de la Constitución. Vamos a ir a otra nota muy rápidamente. Afirma el senador Germán Martínez Cázares que el país encamina al militarismo en obras civiles. Pide al INAI intervenga controversia constitucional contra acuerdo de AMLO que facilita terminación de obras públicas. Hay que recordar que el presidente López Obrador pone un decreto, anuncia un decreto para que proteja las obras públicas de este gobierno contra los amparos, porque ya era una costumbre que los opositores metían amparos y amparos y las obras se retrasaban. Hoy el presidente las protege. Vamos a escuchar a este senador que era de Morena y ahora ya es independiente de un grupo plural, no sé ni qué sé, amigos y amigas. Vamos a escuchar su video. Yo creo que el asunto debe estudiarse, no es necesariamente un sí la respuesta, la que le debo dar. Quien está autorizado, digamos, quien tiene, son los órganos autónomos, sería el INAI. Yo espero que el INAI presente hoy la controversia que no se animó a presentar la presidenta en uso de su derecho, que el INAI la presente, porque es un asunto de máxima publicidad de los temas gubernamentales. Y yo insisto en que el país va camino a un peligroso militarismo en obras civiles, en mandos civiles y los países que se han militarizado en América Latina luego tienen dolores de cabeza que no queremos tener en México y que ya tuvimos en el pasado. El militarismo asesinó a Francisco I. Madero. No estoy diciendo que los militares de hoy quieran hacer eso, pero no debemos olvidar las lecciones de nuestra historia, que siempre recuerda el presidente López Obrador. Yo quiero recordar eso, en ese sentido. El militarismo mató, asesinó a balazos en Lecumberri al presidente Francisco I. Madero. La oposición, senadores de la oposición, querían presionar a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, para que metiera una controversia. La senadora y presidenta no se prestó a esa farsa. Hay que recordar que ella estuvo como 25 años como ministra de la Suprema Corte de Justicia y entonces es una gran conocedora del tema y le responde esto. Olga Sánchez Cordero informó que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional, como lo solicitaron senadores y senadoras de diversos grupos parlamentarios. Con esto, amigos y amigas, les quedó muy claro, pero parece que Germán Martínez y otros senadores no entienden. Vamos a ir con la información, vamos a seguir. El coordinador del PAN en el Senado, Yulet Rementería, minimiza al aeropuerto Felipe Ángeles y dice que será más bien mediano. Qué molesto se pondrá cuando lo vea en operación. Vamos a escuchar las tonterías que siempre dice este senador. ...de un aeropuerto que en su primera etapa y durante muchos años así será, me parece que va a tener un espacio para agregar a lo mejor 14 lugares o 14 posiciones para embarque y desembarque de la tripulación, perdón, y los pasajeros. Entonces, estamos hablando de un aeropuerto, pues más bien mediano, pero de un aeropuerto que va a comprometer el espacio aéreo en la zona metropolitana y que, por supuesto, el ir hasta allá. El presidente dijo como la gran cosa, van a hacer un traslado de 45 minutos en tren cuando el tren exista, pero el aeropuerto lo quieren abrir en marzo y las estimaciones es que por lo menos 17, 18 meses después de esa fecha podría llegar a ver el tren si es que lo hay. Entonces, estamos hablando de un aeropuerto que en su primera etapa y durante muchos años así será, me parece que va a tener un espacio para agregar a lo mejor 14 lugares o 14 posiciones para embarque y desembarque de la tripulación, perdón, y los pasajeros. Entonces, estamos hablando de un aeropuerto, pues más bien mediano, pero de un aeropuerto que va a comprometer el espacio aéreo en la zona metropolitana y que, por supuesto, el ir hasta allá. El presidente dijo como la gran cosa, van a hacer un traslado de 45 minutos en tren cuando el tren exista, pero el aeropuerto lo quieren abrir en marzo y las estimaciones es que por lo menos 17, 18 meses después de esa fecha podría llegar a ver el tren si es que lo hay. Estos señores no se cansan de hacer el ridículo. Hay que recordar que el ridículo que hicieron esta semana con su Face News de que el presidente López Obrador hizo un montaje en el tren del cual está hablando este senador. Amigos y amigas, por eso hoy la derecha está perdida, por eso hoy buscan diálogo con el presidente López Obrador porque saben muy bien que el pueblo se está dando cuenta y que estos señores seguramente no van a ganar ninguna gobernatura en el año 2022. Vamos a seguir viendo qué es lo que dijo este señor. ¿Qué más dijo? El coordinador del PAN, Julio Rementería, le llama abyecta a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, por no presentar una controversia constitucional ante el acuerdo de AMLO para facilitar las obras. Dice que opositores buscarán acción de inconstitucionalidad. Ahora sí, amigos y amigas, Julio Rementería se mete hasta la cocina porque llama persona despreciable a Olga Sánchez Cordero. ¿Qué es lo que quiere decir abyecta? Persona que comete actos despreciables o viles. Así está la derecha de ofensiva en contra de la Cuarta Transformación. Vamos a escuchar al senador Julio Rementería cómo ofende a Olga Sánchez Cordero. La verdad es que es absolutamente cierto todos esos objetivos que le ponen a la presidencia de la mesa. Yo me faltaría más una donde abyecta también. Al final de cuentas de lo que estamos hablando es de una facultad que está depositada en la persona de quien preside la Cámara de Senadores para poder interponer estos recursos. El de la controversia constitucional es ella y solo ella. Y lo que hicimos ese día fue la manifestación de 53 legisladores de la Cámara de Senadores. No estamos hablando de uno ni de dos ni de la oposición de Yulen, de 53 senadores. En donde advertimos que hay violaciones claras en ese acuerdo publicado en el diario El Oficial que se ha conocido como Decretazo, en donde violenta el 89 de la Constitución, que es una facultad reglamentaria que el presidente tiene. Sí, es verdad, pero esa facultad reglamentaria es para que justo haga eso, reglamente, no para que vaya por arriba de las leyes. Lo que hizo el presidente para casos prácticos fue simplemente eliminar la vigencia de todas las disposiciones legales en lo que se refiere a las obras que haga el gobierno de infraestructura. ¿Cuáles? Todas. Porque ni siquiera son solamente aquellas prioritarias. Se está hablando hasta de un camino vecinal en una comunidad, entre una comunidad y otra. Esa puede ser, de acuerdo a lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un asunto de seguridad nacional. Y eso es absurdo. Me parece que la presidenta interpreta o añora aquellos tiempos cuando fue ministra de la Corte y lo que quiso hacer es una interpretación como si ella tuviera que hacer una ponencia o una propuesta como si fuera parte de la Corte, como si fuera ponente. Y lo que tuvo que hacer es simplemente solicitar el escrito para que se presentara esta controversia. Estamos verdaderamente en la parte más oscura de lo que puede ser un gobierno democrático, en lo más oscuro, en lo más negro. Lo que significa este acuerdo es un retroceso realmente impresionante. Porque de lo que estamos hablando es que nadie va a poder saber qué pasa con las obras. Así es, amigos y amigas. Yo le rementería. Llama a persona que comete actos despreciables a Olga Sánchez Cordero. Vil y despreciable. Llama a la presidenta de la mesa directiva del Senado de México. Amigos y amigas, la oposición está desatada en contra de la Cuarta Transformación. Sí que les ha dolido que han perdido sus privilegios. Me despido de esta información sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, que le des manita arriba, actives la campanita y lo más importante, comparte este video para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo el presidente López Obrador con la Cuarta Transformación Pacífica de esta vida pública de este país. Amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.